El secretario de Hacienda Municipal de Arauca, contablero a bordo, explicó que el proyecto de la adición del presupuesto donde se encuentran los 9 mil millones de pesos asignados por el INVIAS, el tiempo ya no les alcanza para poderlos incorporar en el periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca. Nosotros presentaríamos el 2 de noviembre, por tarde, el proyecto de acuerdo con la gente para incorporar los recursos al presupuesto. Si el Consejo manifieste que le va a dar celeridad y le va a atender un llamado de urgencia a la Administración Municipal para ahorrar o para reducir los tiempos de su trámite, el día siguiente, que sería el 3, debería el Consejo Municipal asignar con él. El informe de comisión duraría un día, para presentarlo el siguiente día, el día cuarto, en los cuales ellos tendrían la autonomía, el informe de comisión, para poderlo, digamos, descansar a los 3 días siguientes, que sería el 5, 6 y 7, y el día 8 entraría ya a sesiones de la plenaria. Estos obligatorios, ese descansar a los 3 días de cualquier proyecto de acuerdo, y ya la demora sería que en el día 9, el Consejo Municipal envíe a la Administración Municipal, siendo aparentemente, no recuerdo el calendario, un sábado, el día 10, domingo, la Administración Municipal para sancionar y publicar, tendría que entrar a revisar por la diplomatía, se daría el día 11 de noviembre, la sanción y publicidad de la incorporación de esos recursos. Según el Secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Javier Hernando Camejo, presentar el proyecto el 1 de noviembre tiene que dar todo el procedimiento y el tiempo no alcanzaría. En estos 3 días, tendría que darse todo el trámite nuevamente del proyecto de acuerdo, las solicitudes que hicieron, si entrarían los representantes de las vías, si revisaron los costos, si volver a reestructurar ese proyecto, modificarlo, la Secretaría de Infraestructura dará las explicaciones si sería viable o no sería viable, para ajustarse, si en caso tal la presunción de los sobrecostos, tendría que entrar a revisión y sería realmente una competencia de este órgano componente, esa es la profesión política administrativa. Entonces, este primer proyecto de acuerdo, sería publicado el 12 de noviembre, un segundo evento, y como lo dice el numeral tercero del convenio, dice, cumplir todos los trámites de permisos, normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos necesarios para la ejecución total del proyecto, y este más atento, en el numeral cuarto de la misma cláusula octava, dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 8093, sus decretos reglamentarios y demás normas que rigen la contratación estatal, y en especial, las normas de carácter presupuestal, sus planes de ordenamiento territorial y las demás autorizaciones requeridas para la ejecución de las obras, objeto del presente convenio, manteniendo y denme alivias frente a cualquier responsabilidad derivada de la ejecución del mismo, aspectos que harán ser analizados por el municipio previamente a la contratación de las obras. El funcionario manifestó que luego que se incorpore el presupuesto, tendrán que presentar el proyecto de la vigencia futuras en tiempo y no alcanzaría el tiempo para su ejecución. Lo que notaba, el segundo evento que tendría que ir al consejo, como se llama la vigencia futura, aquí nace un segundo proyecto, el cual iniciaría, porque hasta que no esté el recurso incorporado en el presupuesto, no podemos solicitar una vigencia si no estaba propia. Entonces iniciaríamos el mismo 11, el 11 de noviembre, en el cual empezamos a abogar con lo mismo. El 12 de noviembre se presenta el proyecto, el 12 de noviembre le asignarán ponente, el 13 de noviembre le darán sesión en comisión, y el día 14, 15, 16, descansa. El día 17, no sé si se me escapa, si son días hábiles o hay festivos que puede dar el consejo, darle plenaria, miércoles ya, el 18, ya si el consejo le da celeridad, después de su firma y enviamos a la administración, y tenemos de 19 a 20 para que la administración sancione y le dé publicidad. El jefe de la cartera de Hacienda dijo que el Instituto Nacional de Vía Sin Vías sí tiene su vigencia futuras, pero la administración municipal aún no. Porque este tiempo de estimación de aprobación, sanción y publicidad limita los tiempos necesarios y legales para el proceso contractual. ¿Qué sucede? Que el Vías sí tiene su vigencia futura. El Vías es un presupuesto de la vigencia 2021, el cual ya le envió al municipio un recurso y el municipio tiene que acatar, que tiene que incorporar, que tiene que ejecutar, porque cuenta con el 15% de la apropiación, porque ya lo tiene el Vías, ¿sí? Y no ejecutarlo se perderían esos recursos y el cual el proyecto o el convenio que haría falta recursos. Entonces, el Vías le dice al municipio, eso no es problema mío, ahí está el convenio, ahí están las cláusulas y ahí están sus responsabilidades. El jefe de las finanzas aseguró que la administración municipal de Arauca cumplió con todos los anexos y no hubo ninguna objeción en comisión del consejo. La administración municipal, como lo dice el informe de comisión, cumplió con los anexos y con los documentos entregados por el Ejecutivo, y es claro, y no hubo ninguna sugerencia en ese informe de ejecución de ampliación de la presentación de un representante de Mil Días, de los, digamos, los APU de los, de las unidades de, perdón, de los costos del proyecto. Entonces, la administración municipal, hasta este momento, de la óptica de la Secretaría de Hacienda, le daríamos al pleto a la administración y dejándole la responsabilidad a la administración, en el caso de lo que se llevará a cabo, este convenio con el sindicato de 20 de noviembre. Como los nueve concejales de Arauca que no aprobaron la incorporación de los recursos de Invías, pues se tienen que devolver porque no se comprometieron. Como se dice, más claro no canta un gallo con esta explicación del secretario de Hacienda Municipal de Arauca, las sesiones ordinarias que comienzan a partir del mes de noviembre en el Consejo Municipal no alcanzaría el tiempo.